Hola amigos, ¿cómo estáis? Aquí seguimos, en casa, con ganas y venga, a seguir, a seguir, a girar para adelante, por favor, ¿vale? Es importantísimo, ¿no? Pero ya también nos empezamos a preocupar de cosas que creo que tienen que empezar a darnos tranquilidad e informarnos sobre ellas. ¿Cuándo podamos? Cuando podamos volver. ¿Cómo vamos a volver? ¿Seguridad? ¿Qué es? No sé, ¿ay qué? Nos tienen que decir cosas. Nosotros seguimos resistiendo, como dice la canción, seguimos resistiendo, seguimos con ganas. Pero por favor, por favor, también, ¿eh? Denos también un poco de luz a lo que va a llegar, o lo que tiene que llegar, y piensen, por favor, en cómo vamos a estar seguros de poder dar ese abrazo y no poder contagiar a nadie, ¿no? Así que, por favor, eso es un llamamiento para ellos. Y luego es un llamamiento a los proveedores, a la gente que hace posible que consigamos, que consigamos, pita la cocina como es normal. Y te la cocina como es que estoy cocinando. Un llamamiento a eso, a los que nos permiten, a todos los productores, ganaderos, agricultores, fruticultores, que hacen posible que lleguen productos a casa, ¿no? Gracias, de verdad. Cocino un día más, un domingo más, con la familia, para la familia, porque me encanta estar en familia. Y quiero, sobre todo, en este caso, aparte de agradecer a los que nos hacen posible que lleguen productos a casa, quiero también, chicos, amigos, hacer un homenaje a la gente mayor. Hacer un homenaje a esa gente mayor, a nuestros padres, a nuestros abuelos, ¿no? Es mi homenaje y es decirles gracias. Gracias por aguantar. Sois unos verdaderos cabazos. Y este es un plato que me hacía mi madre, que hace mi madre, y que es maravilloso. Es una cola de ternera, o rabo de ternera con verduritas, y que me parece fantástico, maravilloso. Así que lo dedico a ti, mamá, de verdad, que gracias por eso, por compartir con nosotros y a toda la gente mayor, muchísimos, muchísimos, muchísimos ánimos, ¿vale? Seguimos cocinando, rabo de ternera, simplemente, como hacía la jefa, como hacía mi madre, lo marcamos en aceite, lo jugamos con verdura, un ajo, la cebolla, lo echamos, luego ella lo machaca en mortero, pasa al rabo después de marcarlo, le añade muchísima cebolla, mucha verdura, en vez de lo vinagre, nosotros estamos en tierra de vinagre de buenos niños, que el vinagre es maravilloso. Y un majado al final con perejil, agua, y lo deja cocer tranquilamente, y me parece un majado. Así que esa es mi receta, para hoy, si alguno queréis que os lo explique más con detalle, pues lo mandáis y ya está, ¿no? Seguimos cocinando, seguimos, no sumando los días que estamos en casa, no, no, por favor, no, sumamos solo los días que hay algo positivo. Eso es sobre lo que hay que sumar las cosas positivas, positamos y sumamos lo positivo, eso es lo que quiero que sumemos. Para endulzarnos la vida, que estamos en semana, hay un producto maravilloso, las fresas, las fresas, y he hecho unas fresas, unas fresas que las he dejado durante la ciencia ayer, por las noches simplemente cortadas, chorro de vinagre y azúcar, y lo ver qué maravilloso, el cinto de vinagre maravilloso, sencillas, fáciles, y que está genial, es consumir, consumir también, por favor, fruta y productos de temporada. Millones de gracias, millones de gracias por aguantar, por resistir, porque seguimos resistiendo, así que vamos a por ello. Nos vemos. Gracias.